Bueno, concejal, los otros días hubo sesión en el Consejo Liberante y aparte del tema de la rendición de cuentas, se aprobó en forma unánime un proyecto vinculado a la figura del General Perón. Sí, precisamente esto es una deuda que teníamos con el peronismo de San Fernando y con gran parte de la ciudadanía, porque ya Perón, como la misma Evita, dejaron de ser patrimonio del peronismo y ser un patrimonio del pueblo argentino. Así que nosotros creíamos que le debíamos un homenaje a esta comuna históricamente justicialista y comenzamos a trabajar en él. Está bien, ¿y de qué se va a tratar el homenaje? El homenaje, nosotros lo que más hacemos es un proyecto, un monumento, donde se va a estar en la calle Arnoldi y Avellaneda. Ahí se va a hacer un monumento. Ahí se le va a hacer un monumento a Perón. Está bien, ¿esto fue votado en forma unánime, todos los bloques? Esto fue votado en forma unánime por todos los bloques, que inclusive se le agradeció en la sesión del viernes anterior, porque ellos no pusieron objeción y nos acompañaron para que saliera por despacho único. Es importante esto también, ¿no? Y para nosotros es muy importante, ya que estamos hablando de un estadista que en el tiempo es reconocido mundialmente, uno de los grandes presidentes que tuvo la Argentina. Hay muchas discusiones sobre si el kirchnerismo es peronismo o es otra expresión. ¿Vos cómo lo ves? No, yo creo que cada uno identifica al peronismo con la figura del momento. En su momento se le decía el menemismo, Menem pasó, hoy se le dice el kirchnerismo, el kirchner está, pero no es nada más y nada menos que el peronismo. Esto es así, cada uno lo identifica con la figura de ese momento, pero las raíces son peronistas, no tengo duda. Tal vez a veces es la necesidad del periodismo poner el nombre a las cosas, ¿no? Y un poco la necesidad del periodismo y un poco de algunos que por ahí son más papistas que el Papa. Entonces cuando está la figura del momento tratan de que por qué dicen yo fui menemista o soy kirchnerista o fui cafierista o fui esto y como es la figura del momento, bueno, piensan que de esa forma se van a sentir más políticos del momento, pero no deja de, vuelvo a repetir, de ser peronismo. No, no. No.